Las damas, lo que van a escuchar, por supuesto que se lo van a creer. Pero ellas nunca deben olvidar de que nosotros, y siempre nosotros, tenemos la razón. ¿Que no eres capaz ni siquiera de dar una nueva gran mujer? Porque hoy, horas y horas de amor, se le va a seguir cayendo el pelo. El estúpido orgullo ha hecho crearte un ser superior. ¡Somos superiores! Que no necesitas de nada de nadie que te hagas sentir. Que piensas que sabes todo de la vida y no sabes vivir. No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón. ¿Eres un cobarde, pequeño y seguro, hombre de canto? ¿Que tú te crees valiente? Porque prendas tu grito y te hagas brillar delante de la gente. Valiente. 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 Y en la hora de amar, quieres escapar, un falso amante ardiente. Si eres de esos que crees valiente. Porque a tus amigos te cuentas historias y te cuentas historias. A ver, a ver, un momento, un momento, vamos a aclarar, aclaramos, que es lo que no tengo si no, que pueden pensar, sabes perfectamente lo que no tienes, plata, alta, plata, eso es lo que no tengo, alta, plata, se lo dirá, aparte de la plata, no quiero escucharte, que has sido bastante, soy yo el que me voy, váyase a mi fin, veremos ahora, que te quedas sola, si sirvo o no, no me hagas reír, termina la farsa de su malatón, o no te das cuenta, que hasta para irte, te falta valor, y tú te crees, valiente, porque pegas tu grito y me haces creñar, delante de la gente, valiente, y en la hora de amarte, quieres de escapar, falso mate, valiente, y te tiembla las piernas, cuando una mujer, te pide, lo que no pierde, mira, 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 sabes, aquí te vas a quedar, calla, ¿sabes por qué se cree valiente? porque es negrita en la casa, en la calle, mira tú, toda la vida dejándome el ridículo, si o no, o sea que los problemas y motivos que tú das, no valen, ¿qué problemas, qué motivos, si son tus mañas y te quedas cañando? deja que alguna vez, nosotras, las mujeres, tengamos la palabra. porque pegas tu grito y me haces creñar, delante de la gente, valiente, y en la hora de amarte, quieres escapar, falso mate, aliente, Tú te sientes valiente ¿Por qué a tus amigos Le cuentas historias Que ni te las crees? Para mí Y te pierdas las piernas Cuando una mujer Quiero que sepan que esa mujer Soy yo Le pide Lo que no tiene Gracias